Pónganse, compadre Pónganse, compadre Come on, vamos Y a Gustavo, ese abro se fenó No es un ángel, no es un ángel Como es un ángel, su ángel se alfó Como de costumbre, a su cazarse dirigió Como sí, a su ángel lo metió A su ferramiento, se me denuncia por el avión El amanecerá, lo que sucede más respetado Y como de costumbre, con el que nos reclamó Y como de fe, que nos reclamó Ey, buscamos, que no consta Y con el sabor, que no se la da, no se dejará Ey, buscamos, que no es un buen amor Y con el sabor, que no se va a comer Eh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Chutumotanchoso, da el preciso al local Showumotanchoso, tres o dos, tres o tres akter, ya que su tabIZta este orador Y con el sabor, que no eres un al Chicken ¡Gracias! 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 ¡Gracias!